Hola queridos internautas, un día más les traigo una receta muy fácil y que es un desayuno por excelencia de en casi todo el mundo, los pancakes. Y sin más les digo los ingredientes. Agregaremos los ingredientes secos, aquí ya había agregado la sal, el polvo de hornear y después empezaremos agregar los líquidos. Agregaremos los huevos, el azúcar, esto no tiene un orden predeterminado de añadido, podemos añadir primero los secos y todos los húmedos después. Lo importante después es batirlo muy bien para que la masa no quede grumosa y tampoco que nos quede ni muy densa ni muy líquida para que se puedan manejar bien las masas. Un poquito de mantequilla derretida, unos 50 gramos, la esencia de vainilla al gusto también y yo siempre dejo la leche para el final porque como ya tenemos algunos ingredientes húmedos voy agregando la leche hasta obtener la consistencia deseada. Más o menos es 150 mililitros de leche que vamos a ir añadiendo poco a poco. Bueno, ya he terminado de añadir la leche, ya he conseguido la consistencia deseada. Como pueden ver es así, como que cae con un poco de peso la masa pero tampoco tienes que estar excesivamente líquida. Entonces, en este punto es cuando agregaremos nuestra clara llevada a punto de turrón, que es una clara de punto de nieve en su punto más consistente y para qué es esto. Bueno, esto lo que le va a añadir es una textura espumosa a la masa que la va a añadir como más esponjadita al panqueche. No se debe revolver mucho para no romper las burbujas de la clara. Solamente es que se integre a la mezcla anterior. Yo creo que ya está así. Ya tenemos nuestra consistencia deseada. Y bueno, pues ahora ya pasamos a cocinar nuestras panquecas. Yo he traído un aparato que es muy interesante porque se pueden hacer varias a la vez y tiene ya un molde preformado para las panquecas. Ya tenemos nuestra masa lista y ya tenemos nuestra plancha caliente. Y vamos a empezar a llenar los moldes preformados. Con la cantidad de un cucharón aproximadamente, que es la cantidad. El panqueque estará listo cuando se empiece a ver como una especie de burbujitas. Y estará listo para poderle dar la vuelta. Vamos dándole un poquito con la espátula para irlas despegando. Dejaremos que todavía cocinen un poquito más. Y con un movimiento rápido le daremos la vuelta. Bueno, de esto se requiere un poquito de experiencia. No digo que salgan a la primera. Pero es una máquina que nos permite hacerlas con un poquito de facilidad. Y ya eso simplemente la sacamos. Y ya tenemos listos nuestros panques. Hasta un próximo video. ¡Gracias!